¿Qué te pasa? Que tienen tus ojitos, que engañas secreción y por el malestar te pican Quizá con las manos sucias te has frotado, o en la playa o en la piscina contagiado Y si te digo te puedes curar, y un alivio rápido a alcanzar Te propongo el tratamiento ideal, con eficacia y seguridad Framidex la mejor opción, para tu visión Framidex para tratamiento de conjuntivitis e infecciones oftálmicas Posee un poderoso doble efecto antiinfeccioso y desinflamatorio Combinado para una fácil aplicación Consulta con tu médico y pídelo en tu farmacia de preferencia Un producto de Laboratorio Lancian, haciendo que el mundo vea mejor